¡Lenín Moreno, candidato a la presidencia del Ecuador por la lista 35, presidió la movilización efectuada por sus cohidiarios en las calles céntricas de la ciudad de Cuenca. Aquí, sus partidarios le mostraron su evidente adhesión. Luego del recorrido, la caminata se concentró en el Parque de la Madre. En este sitio, el aspirante presidencial hizo hincapié en la necesidad del diálogo para evitar las confrontaciones. El país que queremos es aquel que deja atrás la confrontación y te llama al diálogo. Igualmente, manifestó que para luchar contra la corrupción ha pedido ayuda a organismos internacionales. He pedido a Naciones Unidas, a Ban Ki-moon y ahora al doctor Guterres, que necesitamos una cirugía mayor a la corrupción. Hizo un llamado a los jóvenes a no apartarse de la... La honestidad, la transparencia, la verdad, la solidaridad, el amor a la patria y la lealtad con el suelo en el cual se ha nacido. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una sola vuelta! Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.